Bueno, desaparece una aeronave de AirAsia con más de 160 pasajeros a bordo, mientras que 460 tripulantes de una embarcación en Grecia tuvieron que ser evacuados tras un conato de incendio. Tenemos estas y otras informaciones en el Resumen Internacional con Juan Miguel Hiraldo. El Velo QZ8501 de AirAsia, que viajaba de Surabaya, en Indonesia, a Singapur, perdió contacto con el control de tráfico aéreo el domingo con 162 personas a bordo. La compañía aérea con base en Malasia confirmó que el avión estaba en el espacio aéreo de Indonesia sobre el mar de Java cuando perdió la comunicación. Se preveía su aterrizaje a las 8.30 hora local. El avión transportaba a 155 pasajeros, entre ellos 17 menores y 7 miembros de la tripulación, según autoridades aéreas indonesias. Indonesia suspendió durante la noche la operación de búsqueda del avión en la que participaban aeronaves militares indonesias y de Singapur. La búsqueda en el mar de Java, en el suroeste de Borneo, donde la aeronave desapareció de las pantallas del radar, se había visto obstaculizada por el mal clima y la mala visibilidad en la zona. Mientras tanto, familiares y amigos esperan noticias ansiosamente en los aeropuertos de Singapur y Surabaya. Croacia decide este domingo quién será su presidente hasta 2019. Si bien son cuatro los aspirantes a la jefatura de Estado, dos de ellos parten como claros favoritos. Por un lado, Ivo Yosipovic, candidato del centro izquierda, actual presidente y bajo cuyo mandato el país entraba en 2013 en la Unión Europea. Por el otro lado, Kolinda Gravar Kitarovic, candidata de los conservadores y ex ministra de Asuntos Exteriores, así como secretaria general adjunta de la OTAN para asuntos de diplomacia pública. Según las encuestas, Gravar pisa los talones a Yosopovic, al cual acusa de no haber apremiado al gobierno a actuar contra la crisis económica que vive el país desde hace seis años. Según los expertos, sería necesaria una segunda vuelta que tendría lugar el 11 de enero para decidir quién ostentará durante los próximos cinco años un cargo casi protocolario y sin excesivas competencias. La decisión está en manos de 3,8 millones de croatas. Grecia ordenó una enorme operación de rescate para evacuar a cerca de 460 personas que viajaban a bordo de un transbordador en el que estalló un incendio. El Norman Atlanti, que viajaba de Patras al occidente de Grecia hacia el puerto italiano de Ancona, estaba a 61 kilómetros de la pequeña isla de Otonoi, al occidente de Corfu, cuando envió una llamada de emergencia. Se informó que el capitán ordenó la evacuación de la embarcación. El ministro de Marina Mercante de Grecia, Miltiadis Barbosotis, indicó que unos 150 pasajeros fueron colocados en botes salvavidas. Pero dijo que debido a los fuertes vientos, hasta ahora solo se ha podido lograr transferir a unos 30 a otra embarcación. Medios italianos informan que tres niños que estaban sufriendo hipotermia lograron ser rescatados del barco por un helicóptero y fueron internados en hospitales de Lecce, Italia.